Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida muy pero muy buena de arenas Así que espero que les guste mucho Si les gusta ya saben, dejen un like, comentenlo Y síganme en mi Instagram amigos que ahí estoy subiendo clips Publico cuando estoy en directo y demás Así que si me siguen ahí, me ayudan mucho Y si me quieren ayudar un poco más Pueden usar mi código CODTV en la tienda de Fortnite Y me pasan fotos por Twitter ahí Yo les voy a estar dejando like y agradeciéndoles Así que nada amigos, espero que les guste Y nos vemos durante el video, chau Hay un millón de gente cayendo ahí ¿Cabe mucha gente acá? Yeah No, agarró una semejenta y una pistola, man Le gané, le gané ¿Bate otro aquí? ¿Bate el subo? ¡No! ¡Mirá la arma que tiene! ¡Mirá la arma que tiene! Estoy muerto amigo Muerto el de aquí Amigo, te necesito, eh Tiene la escopeta nueva Voy, voy, voy Lo maté, pego, ok, ok, lo maté ¿Esto te empuja? Sí, 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 me viene el otro, man Aquí está, aquí está, aquí está conmigo Me pegué 38 Está lento No, men, saca de mierda Saca de mierda Lo matas, lo matas En tu cara, maestro Tengo que dormir ¿Estás listo? No hay still spawn 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 ¿Hay más gente acá? No hay still spawn No hay still spawn No hay still spawn ¿Dónde hay para levantar? Ahí Para mí Ok Ahí puede haber escudo arriba O sea, no No Ahí hay más al frente De esas bombas, creo Tu derecha Ahí, ahí, por ahí, por ahí Oh, guay Ahí sí, ahí sí Sí, lo va a dejar a Prigod No, lo va a traerse en la casa Y un cerradito, man Con un traje Un traje que ni siquiera se puso ¿Cuándo vendrás a Perú? Un magos No, amigo Cuidado ahí Buen aim, loco La paja Me lo voy a plantar, boludo Tiene miedo, tiene miedo No, no está sudo, creo No, no está sudo Ahí, ahí 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 sudo, atrás de mí Cuidado ¿Qué? 42 de ahí Guau Oh, shit. Oh, fuck. Ok. Man, ¿qué dejé? Llego algo más importante. ¿Qué puedo llevar? Ah, las renadas de impulso, boludo. ¿Tú prefieres la combat? Sí. Gracias. Aquí tienes M4. Te tiro balas. ¿Tenemos gente acá? Arriba. Uh, aquí están, aquí están. Help, help. ¿Dónde está el otro? Está muerto, con una bala. Buena. Viene con que... Invisibilidad. Le spameé, ok. 45, muerto. Ese era un mini. Ahí vamos. Eh... ¿Otro loot no había? ¿Dónde mataste al otro? Ah, el otro no tenía nada. Ahí está. Ok, pero tiene mats. Sobra 300 de metal ahí. ¿Vos ya tenés? Ya. Voy a agarrar... ¿Tienes vendas o no? Sí, tengo 5. Ok. Voy a agarrar. No tengo bala de escopeta, eso sí. Ah, sí, Hanniden. Voy a jugar después de esto. ¿Vosó? ¿Qué dices? No tengo bala de escopeta. Oh, toma, toma. No. Gracias, Gimmy, por 100 estrellas. Gracias. Antes de que termine, sí me voy a donar las que no leí. ¿Con quién jugarán los tríos? Amigo, no tengo ni idea. Pero... Cuando recién saquen, ahí me voy a poner tryhard. Posta que voy a jugar muchas horas, man. Demasiadas horas. Me voy a viciar mucho. Mira, mira, mira. Está volando. Vámonos, vámonos. Vamos al... A esto, cuidado. Estás a volar. Se están disparando. Mirá. Volonchos aquí. Varios volonchos. Mirá, ahí hay varios. Son muy... Rushá, vení acá, vení acá. Sí, sí, sí. Lo voy a ir. ¿Te lo rompí en el aire? Ya. Mira. ¿Bajó? Agarra otro voloncho. Me pegó el otro. ¿Le rompí? Ay, amigo, mirá mi vida. Alguien quiere subir. Me voy, eh. Me tengo que ir, boludo. Le bajé 76 a uno aquí. ¿Muerto? Buenísima, buenísima. Mátalo, mátalo, mátalo. Van acá. Me pongo una venda primero. Van acá, van acá. Ya, ya, ya. Mátalo, mátalo, a otro. Tienes fogata, ¿no? Eh, a ver. Sí, tengo dos. Ok, ok, nos ponemos. Pongo una acá. Ya, ya. No, nos están rusheando. Nos tenemos que ir, eh. Pongo la 8 ahí y nos vamos. Tengo fucking pulse. Tengo fucking pulse. Claro. Ya, ya, dale, dale. Ok, pongo acá. No, te matan en el aire a vos, amigo. Sí, me voy con impulse. Sí, me voy con impulse. Ok, sí, mejor, mejor. Nice. Ok, vení acá adentro. Ok, ahí, ahí, ahí. Ahí, quédate. Sí, sí. Man, mira todo el loot que hay acá, amigo. Acá donde marqué hay loot de sobra sin lootear, eh. Ahí abajo. Lo tengo acá. Le pegué 156 a uno aquí. No puedo salir de acá, boludo. Está acá, está acá. Voy, 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 voy. Me sacó todo el escudo. Me estoy curando. Me estoy curando. Lo voy a tirar Stinks. Marca, marca, marca. Ahí lo estoy pegando. Voy a tirar otro Stinks. Espérate. Ahí tiré, tiré. Muerto. Muerto, muerto. Buena, buena, buena. Man, mira todo el loot que hay acá. Vení, vení, vení. Mira esto. Voy, 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 voy. Mira esto, amigo. Oh, my God. Vale. Dos escudos de 50 dejo ahí tirado. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Pongo el launchpad. Dale, dale, dale. ¿Tiene fogata? No, no. A ver. No. Eh, pero allá hay una. Acordate. Vamos a la fogata de atrás. Ok. Aquí hay alguien. Hacete esto, boludo, y vamos. Vamos a la fogata, amigo. Si podés venir nomás. Oh, querés el drop este. Voy, voy, voy. Voy a ser launcher, voy a ser launcher. Voy a ser launcher, mejor. Voy a ser ti, voy a ser ti. Man, what the fuck. Le pegué a uno. Muerto. Oh, my God. Se me había metido, boludo. Yeah. Buena. Buenísimo. A ver qué sabe. Ok, choc, choc. Ok, toma el Big Shive. Tengo... No, no, no. Tengo campfire. Oh, ok, ok. Uso yo esto. Y te llevas el Big Shive. Me pegó con el Sniper, amigo. Ahí le tiré todo. Voy a empujarlo. ¿Me dejaste escudo de 50? No. No, no. Te dejo aquí, te dejo aquí. Aquí, aquí. En esa madera, lo dejo aquí. Un momento. Me estoy poniendo. Está solo, eh. Se fue, se fue, se fue. No tiene escudo. No tiene escudo. El que... El que... ¿Dónde está el de arriba? No lo veo. ¿Quieres matarlo de metal? Vamos, vamos. Tengo la espalda. Dale, dale, dale. Usá. Ya. Ahí viene el amigo, mirá. Ya. Ya. Lo mataron, lo mataron a lo lejos. Ya. Ya. Pero venía otro abajo. ¿No lo viste? No, no, no. Él era, él era. Se quería ir, pero después era eso. Pero... Yo no vi que era la misma skin por eso. Wtf. ¿Luteaste todo esto acá? Sí. No tenía nada. Nada. Estaba pichil, chabón. Oh, mira. ¿Está donde estábamos? ¿Tienes knockout o no? No, no, no. Ese está regalado, amigo. Lo matás con el sniper, eh. Espérate. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Están aquí. La gente. Ya, ¿lo ves? Van acá, van acá. Yo no estoy ni cerca, eh. Le pedí 85. Voy a esperarte. ¿Puede demorar? Lo mataron. ¿Lo mataron de otro lado? Ya. ¿Es que subió? ¿Subió? Ya. Se fue, se fue. Ahí va. No tengo mats. Toma, te tiro. No, no. El que matás, el que maté, el que maté. Tiene mats, tiene mats. Ok. Ok, nice. Voy, 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 voy. Pero después me tiras, ok? No tenía nada. No, acá hay mats, mira. Ok. Tengo full mats, amigo. Muerto de aquí. ¡No! El de ahí detrás. El de ahí detrás. No. What? No, amigo. Me trampió. Está una bala, creo. O no sé. Bueno, si puedes subirte. Cuidado donde estoy. Que me revives. Si puedes, si te puedes. Eh, ratón, ¿es buen jugador o ya no? No creo. No. No tengo campfire, eh. ¿Vos? Está bien, está bien. No, no, no. Tampoco. Le pegué 150 a ese. Al nord-est. Ahí. 150. Hay un crate aquí al costado. Estamos muy tocados, man. Tío, asciende bien. Total. Le rompo el boloncho. Se lo rompí. Lo rompí, lo rompí. Bueno, bueno, bueno. Estoy disparando atrás. Cuidado. No. Ay, amigo, hay que subir la montaña. Oh, my God. Tengo un smoke bomb. ¿Te doy una? Tengo, 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 tengo. Tengo, tengo, tengo. Perfecto. No me di cuenta. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Ven, 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 ven. Vení a causa. Ok. Mataron a otro. Nice. Bien en la zona, amigo. Otra smoke bomba, eh. Ya. Ya no tengo casi nada más. 130 tengo. Lo tiro, lo tiro, lo tiro para abajo. Oh, justo se cubrió, man. Escondete. Oh, le pegué en el aire. 150, muerto. Oh, my God. También se muere. Oh, no tengo escopeta. Ahí te di cura. Listo, muerto. ¿Le pegaste en el aire? Sí, 12 kills, vos. Cuatro. Buena. Buenísimo. Man, estaba cayendo y en el aire le limpazo, boludo. Tengo 990 puntos ahora. No, va a llegar. No, está aquí.